¿Qué son? 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 Están reportando y reportan a la verga, miren pongan atención a los pinches medios a la verga, los van reportando en la 26, están reportando a los particulares, ahí donde se tomó la rosa, pero no le ponen atención a los pinches medios a la verga. Hoy la muerte estuvo hablando de cerca, muy de cerca conmigo, dice que pronto me esperan. Ando delicoso con mis hombres, altera, hablo operativo tocando la malagueña. Hoy la muerte estuvo hablando de cerca, muy de cerca conmigo, dice que pronto me esperan. Ando delicoso con mis hombres, altera, hablo operativo tocando la malagueña. Perdóname padre porque yo he pecado, y así como han sido yo les he pagado. Dicen que los violentos arrebataron el reino de los cielos santificado. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, mancharse las manos, vestirse de luto. Soy aquel verdugo que vaga sin rumbo, pero cuando ocupan mi jale seguro. Levanto la placa de los que murieron, en la radio estuvo pa' mis compañeros. La gota que derramó el vaso y me hicieron un hombre de guerra, conoce el infierno. Yo no pertenezco a ningún otro lado, que no sean las armas, el fuego cruzado. La pólvora esquirlas arraste con mano, para esto nacimos, para eso entrenamos. Ataco la presa sigilosamente, esperando el momento y lugar conveniente. Que cinco a la orden, estamos pendientes. Ángeles o demonios hechos serpientes, tenemos una tos en común la muerte. Ella no te avisa, llega de repente la vida es un fiasco. Yo miro pa'l frente, de allí que el cementerio es para valientes. Hoy la muerte estuvo hablando de cerca, muy de cerca conmigo. Dice que pronto me esperan. Ando delicoso con mis hombres, altera, hablo operativo. Tocando la mala gang, yeah. Hoy la muerte estuvo hablando de cerca, muy de cerca conmigo. Dice que pronto me esperan. Ando delicoso con mis hombres, altera, hablo operativo. Tocando la mala gang, yeah. Apenas de Tony con Barrett me dieron. Por poco me vuelan el brazo que hicieron. Pinche cincuentón de los monstruos sintieron. Este horror cuando caravana nos vieron. Teníamos blindadas pero repelieron. A huevo le damos que no chocan ellos. Ya sabíamos a lo que le tirábamos. Porque en el C4 reporte tendieron. Si muero en la raya, fácil me los llevo. Nunca me iré solo, yo soy de refuego. Perdóname madre, si acaso no vuelvo. Perdóname hija, tal vez hoy no llego. A mí no me asombra tener que morirme. Porque yo sé bien lo que me espera firme. Si la guerra llama, me siento a la mesa. Junto a mis soldados, la vale es directa. Los que se complican son los que aparentan. El miedo nacimos y aquí nos encuentran. Un Asics a huertos, 23 de parche. La PX 9 milímetros no cesa. A lo lejos del convoy de camionetas. Se ven reflejados en puras siluetas. Me vale verga las historias que cuentan. Es latón y falla y no más pa' que sepan. Hoy la muerte estuvo hablando de cerca. Muy de cerca conmigo. Dice que pronto me esperan. Ando velicoso con mis hombres. Altera hablo operativo. Tocando la mala gang. Esta rola tiene nombre y apellido. Saludos para todo el cuadro que se la rifa Machin. Desde Coca Victor hasta Coca Metro. Querían escuchar al doble buena y su flow velico perros. Pues aquí mero lo tienen. Yo no necesito demostrarle nada a nadie. Simplemente hago lo que quiero. Desde la zona alterada. Ya se la saben. Puro comando que sea rifa. Es. El. Doble. One.